Tu llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirte ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltaste mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes derrotarme por mi amor ¿Qué eres tú? 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 Yo no quise enamorarme, sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor ¿Qué eres tú? 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 Gracias por ver el video